Música Pues regresamos, entramos en la recta final de este primer programa Jerez en Navidad desde los claustros de Santo Domingo Bueno pues, celebrando la Navidad Y celebrando también una efemérides importantísima Para el Centro Educativo SAFA Aquí en Jerez de la Frontera Que celebra nada más y nada menos que 50 años de presencia en esta ciudad Bueno pues a través de una gran programación de actividades Que como yo he dicho anteriormente Se va a desarrollar durante todo este año Le voy a presentar a José Manuel Aranda Él es jefe de estudios de este Centro Educativo José Manuel, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido al programa Y por otro lado a Agueda Poyato Que es profesora, Agueda Buenas tardes ¿Cómo estás? Estupendamente Tranquilita aquí los claustros, ¿no? Y viviendo intensamente la Navidad que ya comenzó Sí Bueno pues, 50 años de presencia en Jerez de la Frontera Con este Centro Educativo Que para mí es muchísimo Porque también me educaron los profesores de este colegio ¿De qué forma los estáis celebrando? Bueno pues, hemos tenido el acto conmemorativo Que ha dado un poquito el inicio a las distintas actividades que vamos a celebrar a lo largo del curso En el que bueno, tuvimos presencia en el acto de la alcaldesa De la fundación de SAFA Y bueno, de toda la familia que formamos la entidad Y vamos a tener una serie de actividades Que vamos a tener sobre el mes de marzo Una carrera solidaria Con la ONG que trabajamos nosotros que es el Centro de Cultura Después Sobre el mes de junio editaremos un libro Y bueno, distintas actividades ya Más cercanas a final de curso Con actividades también deportivas y lúdicas y demás Sois un centro educativo puntero Y muy conocido no solo por la educación en sí Para con todos los alumnos Sino yo creo que con algo muy importante Y eso yo lo valoro mucho porque lo he vivido Como se suele decir mi propia escarnés Que es la educación en valores, ¿verdad? Así es Además cuando ha dicho tú lo has vivido Yo también lo he vivido Y sigue siendo así Nosotros Yo no veo diferencia entre el pasado y ahora el presente Y la verdad que es que Nosotros con los niños es todo No solo lo académico Sino también realizamos una serie de actividades Y de Y de Y de Talleres Que van todo enfocado a A la relación La relación de los alumnos De cuanto ha dicho de los valores Que si tenemos Hacemos carreras solidarias Muchas campañas solidarias Hacemos también Las convivencias La relación con las familias Todo eso enfocado al crecimiento De la persona Del alumno No solo en el tema académico Claro y es que evidentemente Águeda y José Manuel El centro de la educación Tiene que comenzar Evidentemente Desde el núcleo familiar Pero sí que es cierto Que yo he sentido Al colegio Osafa Y a su profesorado Como mi propia familia Yo creo que eso es Lo que vosotros queréis inculcar a los alumnos Sí Yo creo que eso es La identidad nuestra Y como bien hemos comentado Pues sí es verdad Que intentamos que el centro Sea una familia Como estaba comentando Águeda Los distintos talleres Y actividades que hacemos Pues sale de voluntariado Del profesorado Fuera de horario De horario escolar Y porque así lo sentimos Es como cuando tú das en casa Pues das algo Pues sin esperar Tampoco nada cambia Nada cambia Y así lo hacemos Y es el tema de Bueno De inculcar esos valores Y trabajar También es cierto Que nos distinguimos Por ser un centro Porque llevamos un modelo De escuela inclusiva En el que tenemos alumnados Pues con una diversidad amplia Bueno pues hablando De esa escuela Con un modelo inclusivo Yo quiero recordar Que nosotros En mi época Fue cuando empezamos Con ese modelo de escuela No sé si Y seguimos Ahora suena Suena mucho Suena mucho Se ha puesto muy de moda Pero que nosotros Fuimos los pioneros Sí, sí, sí Fuimos los pioneros En ese sentido Sí Bueno Como cosa especial Si es cierto Tenemos Somos De los pocos centros Que tenemos Bueno Tampoco conozco Mucho más Pero aún Aulas específicas Con alumnos Con una necesidad Educativa especial Muy especial Entonces tenemos Un aula específica En el centro de primaria Y ya el año pasado Nos concedieron El de secundaria Y aparte Alumnos Con necesidad educativa Integrados En todas las aulas Fijaros si El profesorado Y las escuelas AFA Hacen Tanta media En el alumnado Que pasan los años Y yo creo que la última vez Que hablamos nosotros Va a quedar Lo seguimos sintiendo Sí O sea Yo veo a mis profesores Y los quiero como En aquella época O sea El querer y el cariño No pasa Pero eso es A través de la educación Que recibimos Y que nos formamos así En aquella época Nos formaron ellos ¿No? Así es Además Yo como antiguo Alon igual que tú El otro día en el acto Lo digo Yo era Era emoción Claro Era emoción Y entonces Yo quiero Que cuando yo Sea mayor Mis alumnos También Sean igual O sea Que ellos hagan Lo que tú En estos momentos Claro Entonces yo Yo quiero eso Yo quiero ser El modelo Igual que han sido Mis profesores Para mí ¿Dónde Tenéis el secreto Para cuando Cualquier persona Nos pregunta Oye tú ¿Dónde estudiaste? Yo en las escuelas AFA Y automáticamente dicen Madre mía Que maravilla ¿Dónde está el secreto? Yo creo que hay Dos cosas Dos cosas claves Por un lado Que si es cierto Que no se aprende Con el Profesor Que más sabe Sino que se aprende Con el profesor Que más te quiere Y eso Yo creo que nosotros Es algo que si lo tenemos claro Podemos ser Personas que sabemos mucho Pero no No llegar al alumnado Y eso es así Porque llegamos Como son parte nuestra Y por otro lado Es también Un aprendizaje Que sea significativo Y solidario Que sea funcional Para la vida diaria No tampoco Tanto de Aprender esos conocimientos Sino unos conocimientos aplicados Y bueno Bueno Y la cercanía La cercanía del profesor Con el alumno también Que no veamos Ese muro de por medio Entre el profesor Y el alumno O sea que al final Lo que decimos Nos sintamos Como una gran familia Que es lo que son Las escuelas SAFA Perfecto pues José Manuel Laranda Jefe de estudios De SAFA Aquí en Jerez de la Frontera Y Águeda Poyato Profesora Muchísimas gracias Enhorabuena Enhorabuena Felicidades por este 50 aniversario Y que lo disfrutéis Durante todo el año Así estamos No creo que nos veamos Dentro de otros 50 Ojalá Bueno Pero el cole seguirá El cole seguirá Que es lo importante Exacto Enhorabuena Y muchísimas felicidades Muchas gracias Gracias Bueno Despedimos tanto a José Manuel Como a Águeda Y nosotros también Tenemos que decirles Hasta mañana En este primer programa Jerez de Navidad Que les hemos llevado A través de esta Que es su casa Onda Jerez Televisión Y en este Marco incomparable Como son los claustros De Santo Domingo Nos despedimos Hasta mañana Pues que con quien mejor Que con el coro De la Abuela María Que en esta ocasión Nos cantan Este villancico 25 hemos llegado Sean felices Hasta mañana Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!